Música De presentación de Dani Calvo como nuevo jugador del Elche Club de Fútbol Tira para el director deportivo Jorge Jorge ¿Qué tal? Buenas tardes Bueno, estamos en la presentación de un nuevo jugador para el Elche Club de Fútbol Hablamos de Dani Calvo, jugador procedente del Numancia Donde la pasada temporada jugó 27 partidos y disputó play-offs de ascenso a la máxima categoría Donde fue un jugador importante Lleva más de 80 partidos en segunda división Es un central con una gran fuerza física, alto, fuerte, buen juego aéreo Puede adaptarse bien a los dos perfiles Y bueno, creemos que necesitamos un jugador en esa posición para subir el nivel del equipo En esa posición y bueno, y así lo hemos hecho Viene por lo que resta de temporada Y ayudarnos a conseguir la permanencia Y si conseguimos la permanencia Se quedará con nosotros dos temporadas más Y a partir de aquí desearte una máxima suerte Darte la bienvenida Estás en tu casa Y ojalá que nos ayude a conseguir el objetivo Por mi parte, nada más Os dejo con Dani Para que le preguntéis lo que queráis Bueno, pues Pedimos turno, ¿vale? Para preguntar a Dani Papo, adelante Hola Dani, bienvenido Bueno, el otro día ya debutaste No sé si te sorprendió El hecho de llegar y ya jugar No, no me sorprendió Sabía que desde el primer momento que llegué Estaban las órdenes de Pacheta Y si lo he considerado oportuno Iba a participar Yo entrené como siempre Con la posibilidad de poder jugar Y bueno, tuve la suerte de debutar ya en Tenerife Y la verdad que muy agradecido ¿Cómo fue el fichaje? ¿Fue durante varias semanas? ¿Fue algo rápido? ¿Por qué te detenido por el fichaje? No, fue rápido Fue rápido desde que me lo comentó Mi representante Que está hablando con Tanto comentador como con Jorge Bueno, cuando me lo comentó Yo me decidí rápido Porque en el Numancia No estaba teniendo las oportunidades Que yo quería Y bueno, el Elche fue un equipo Que me atrajo Que me gustó desde el primer momento Aunque no estuviera en una buena situación Como, bueno La similar a la que estaba en Numancia Bueno, creía que era un buen equipo Que puede crecer y progresar Y por eso me decidí a estar aquí Bueno Sí, hola Dani Soy Pepel Borrago de Radio Elche Muchísima suerte Que vaya muy bonito ¿Qué tal tus primeros días Aquí en la ciudad En el club? ¿Cómo te encuentras? Muy bien La verdad que encantado El recibimiento fue muy bueno Por parte del club Y los compañeros Me siento totalmente integrado Lo han hecho fácil todo el mundo La verdad que bueno Con muchas ganas de seguir En este club Este año Y espero que dos años más Porque eso será bueno Porque será que hemos conseguido La permanencia Y en esa línea Una segunda división Que tú conoces perfectamente ¿Qué categoría tan difícil Quizás de las más duras de Europa Esta competición, no? No siempre, no Cada año Cada año Nos sorprende más Es súper exigente Muy igualada Muy competitiva Y bueno Este año Sigue la misma tónica Y bueno Por eso mismo Está tan complicado Tanto el plio Como la permanencia Pero tengo claro Que si competimos Y estamos unidos Como equipo La vamos a conseguir seguro Yo no soy mucho de definirme Soy más de competir Y que vosotros pongáis La nota que merezco Pero bueno Soy un jugador Conseguido rápido En distancias largas Y bueno Como ha dicho Jorge Debido a mi estatura A mi envergadura Soy fuerte en el juego aéreo Bueno pues Intento no complicarme mucho la vida Pero bueno También me diría Que me defiendo Con el balón en los pies También Como Está a punto de terminar La primera vuelta Está el equipo Ahí a punto De presenso Hay maldad ¿Cómo es la posibilidad De tenerlo? Las veo intactas Yo creo que No tengo dudas De que lo vamos a conseguir Bueno pues En este aspecto Hay que pensar día a día No se puede pensar A largo plazo Hay que pensar en el partido Del Nastic Después del Del balaparo Que nos vamos a tener Y fe de esa derrota Pues hay que pensar en el Nastic Y afrontarlo con Con la importancia Que tiene ese partido Porque es un rival Que lo tenemos por debajo Y tenemos que Pues que sumarle puntos Para Pues para tener ventaja Sobre ellos Y bueno pues tenemos que Afrontar ese partido Con la máxima Exigencia Con la máxima importancia ¿No? Y sumar los tres puntos Porque bueno Eso nos dará No tranquilidad Pero bueno Lo veremos con otros ojos Tenemos ya 24 puntos Hay que conseguir 50 puntos Para lograr la salvación Y yo creo que ese será Un paso importante Daniel Elche Económicamente Es muy molesto Pero su historia Es una de las más bellas Y románticas De fútbol español Es un grande Sin duda El fútbol nacional Me gustaría preguntarte ¿Qué te han comentado Y en Sonia La gente a la que tú Y has preguntado Por el club Por el Elche Tengo varios compañeros En el Numancia Que han jugado aquí en el Elche Y la verdad que Todos me han hablado Maravillas del club Y de la ciudad Ellos mismos Saben mi situación Y me ayudaron a dar el paso Para elegir este club Y la verdad que Estoy muy agradecido a ellos Aquí en el Elche No conocía a nadie En el vestuario No pude No pude contactar con nadie Pero bueno Ellos fueron un gran apoyo Los excompañeros El Numancia Que nos dejó Un rival directo A pesar de que Bueno, allí no has tenido Muchas oportunidades este año Pero es un rival directo Sí, está claro Nos separa Creo que un punto Y bueno También está pasando Un mal momento Le está costando ganar Y bueno También viene aquí Dentro de dos semanas Y seguramente Estemos en En la máxima igualdad Entre los dos equipos Y bueno Pues al final Tienen que descender Tres o cuatro Y bueno Esperamos que Que se salde Y que nos podamos Salvar los dos equipos No te equivocabas Vas a decir tres O mejor O desgracia Es muy duro Para vosotros Que sois profesionales Ver a un Reus Así en esa situación Pero vosotros Que sean tres al final Sí, es una pena Que se esté dando Esta situación En el fútbol profesional Que haya impago Si no se esté Bueno Pues pagando A los jugadores O al cuerpo técnico O a los trabajadores La verdad que es una pena Y bueno Al final la Liga Tomará sus medidas Y que sea lo que Tenga que ser ¿Qué ha podido pasar Para que un jugador Que jugó 27 partidos En un equipo Que llegó a una final De playoff En su primera Pues dejara de contar Para Algo ¿Qué ha de cambio de entrenador De la entrada De operar En la sala A ver Fue una primera vuelta Buena Por mi parte Luego la segunda La segunda vuelta Perdí protagonismo En los últimos tres o cuatro meses Bueno Por la erupción también De otros compañeros O el entrenador Decidió apostar por otros A lo mejor Y bueno Pues a partir de ahí En pretemporada El editor deportivo Ya me comentó Que lo iba a tener complicado Porque iban a traer Gente en esa posición Y bueno Pues yo decidí quedarme Porque no vi nada Nada que me apeteciera En verano Y bueno Jugué 6 partidos En esta primera vuelta En cuanto Supe el contacto De Lelche Hacia a mí Pues no me lo pensé Porque era un club Que me apetecía bastante Y yo creo que he acertado Y ahora Si tú necesitas Tres defensas Sabes que Bacheta Trababa Pero no te da La primera vuelta Es que me ha Tres defensas Entonces tú Normalmente en tu carrera Has jugado con Línea de cuatro ¿Te ves bien Para una línea De tres defensas Ver más oportunidades Ahora de jugar Incluso Ya viniste y jugaste Pero ahora con la lesión De Neider Se abren todavía Más posibilidades De más Si está quedado Es una pena No la lesión Que ha tenido Neider Va a estar tres meses Parado Pero bueno Hay que mirar hacia adelante Hay que ser positivos Y bueno Sí que normalmente Puede haber más posibilidades De jugar También hay otro jugador A prueba Que a lo mejor Puede ser que lo firmen O no Y bueno Y al final Lo que tenemos que hacer Es intentar Competir sanamente Entre todos Y al final Sumar E intentar Pues conseguir Lo que el club espera Que es la salvación Dani Yo por mi parte La última cuestión Me gustaría preguntarte Lo que puedas contar ¿Qué tal El chaval Florentín Que tiene un hermano Tan idiático ¿Cómo es el chico En el hospital? ¿Cómo se está Enferrando? Sí No conozco a su hermano Está claro Pero bueno Lo que se ha visto En televisión Es parecido a él No es un chico Pues eso Muy extrovertido ¿No? Que no ha llegado En cambio cuando llegué Pues llegué más Un poco más tímido ¿No? Porque yo soy así Tengo ese carácter Pero él Todo lo contrario Es muy extrovertido Aparte tenía Él conocía gente aquí ¿No? Sori caballa De la selección Bueno No he tratado mucho con él Pero bueno Parece un buen chico Muchas gracias ¿Qué importancia le das a este último partido De la primera vuelta Y más teniendo en cuenta Del rival que es Bueno Pues la verdad que es un partido Importantísimo ¿No? Hay que afrontarlo con la importancia Que tiene Porque el Nastic Viene de ganar Y bueno Ya se nos acerca a nosotros Yo creo que ganar este partido Es vital Porque bueno Eso sumaría Positividad Autoestima Al grupo Y afrontaríamos el partido De Granada contra el líder De otra forma Como está claro